¡Hola! ¿Qué tal amigos de Chile y Latinoamérica? Los saluda Luis Navarro, mejor conocido por ser la voz oficial en Latinoamérica de Barry Allen, Flash. También soy la voz de Robin en la serie DC Titans, Harvey Kinkle en el mundo oculto de Sabrina y el Blue Ranger en Power Rangers Beast Morphers, entre otros. Y les tengo una sorpresa que seguro les encantará. Si desean un saludo en audio o video personalizado de mis personajes, lo único que deben hacer es escribir a www.saludofamoso.cl y lo podrán obtener. ¡Los espero a todos! Y recuerden, no importa el precio que tenga que pagar, no dejaré de correr. Yo soy Flash y eso es lo que hago. ¡Adiós!